Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La cábala que usará Santos y su afición de cara a la liguilla incluye a Oribe Peralta. En el duelo del pasado domingo en el TSM, Santos en el duelo ante Juárez le brindó un homenaje a Oribe Peralta por ser uno de los máximos referentes del club albiverde. Como parte del reconocimiento, la fortaleza guerrera lució el tradicional mega jersey verde y blanco dedicado al cepillo con una imagen especial, por ser un jugador inmortal para los laguneros. Ahora, el club quiere tomar como cábala de cara a la liguilla, el que la afición tenga una parte de ese mega jersey de Peralta, buscando que esto de suerte no solo en la jornada 17 ante Mazatlán, sino también en los juegos que vienen de liguilla. Como local, Santos Laguna se ubica como el mejor equipo de la apertura 2022 al sumar 22 puntos, producto de 7 triunfos y un empate. De conseguir la victoria contra Mazatlán FC, los guerreros igualarían su marca histórica de unidades cosechadas en casa en torneos cortos con 25 puntos. En lo que respecta a su desempeño ofensivo, el equipo Santista pelea por la cima con 35 goles, solo uno por debajo de América que es líder. En caso de seguir acrecentando su cuota en la última fecha ante los cañoneros, podría ubicarse entre los cinco torneos con mayor cantidad de tantos anotados desde el invierno 1996. Por otro lado, Leo Suárez rompe el silencio y habló sobre el incidente de Javier Correa. Leo Suárez, mediocampista de Santos Laguna, expresó su apoyo total hacia Javier Correa, luego de que su compatriota se viera envuelto en polémica tras haber insultado a la afición del equipo. En rueda de prensa, el mediocampista consideró que las personas pueden cometer errores, recordando que el jugador ya pidió disculpas a los aficionados en redes sociales. Nosotros que estamos adentro lo tomamos normal. Todos nos enojamos, vamos a mil revoluciones, pero lo tomamos con tranquilidad, nos llevamos muy bien. El grupo está unido, estamos con él, ya pidió disculpas. Esto es Santos y todos tenemos que tirar para el mismo lado, expresó. Además, Leo pidió a la afición que brinde su apoyo a Javier Correa en el cierre del torneo regular y en la liguilla, pues la hinchada juega un papel fundamental a la hora en instancias definitorias de los torneos para un equipo. Nosotros lo apoyamos mucho y es importante para nosotros, cuando le toca jugar de titular o de cambio trabaja como todos para estar al 100. Si lo apoyan a él nos apoyarán a nosotros, todos nos equivocamos, nadie somos perfectos, ya pidió perdón, que la gente lo tome a bien y lo apoye en el fin de semana y en la liguilla. Es importante que estén con nosotros, agregó. Y es que el torneo de Javier Correa ha sido bastante bueno, por lo que prescindir del delantero sudamericano sería un error, ya que, más allá de los goles, el ex Racing ha metido presión en Harold Preciado y Eduardo Aguirre, quienes se han visto exigidos al máximo para elevar su nivel dentro del terreno de juego. Para finalizar, aunque reconoce sentirse molesto por no ser titular en Santos, Leo Suárez asegura que toma con tranquilidad estar en la banca, aprovechando al máximo los minutos que le dan para estar en la cancha. Previo al duelo ante el Mazatlán, en la última fecha regular de la apertura 2022, el atacante argentino expuso sentir ante el momento por el que atraviesa, haciendo goles y con bastante aportación a la ofensiva de Santos Laguna. Creo que acá, como todo jugador que hay en el mundo, molesta no jugar, porque es normal, todos quieren estar en la cancha. Pero hay que tomarlo con tranquilidad y aprovechar los minutos que le dan a uno, después todo depende de lo que quiera el míster. Si quiere que uno sea titular hay que estar preparado, si quiere que entre de cambio igual, porque esto es para el equipo, dijo en conferencia.